En las últimas horas Telefónica de Argentina anunció una inversión de 10.000 millones de pesos para los próximos dos años en toda la República Argentina. Además, específicamente firmó un acuerdo con el gobierno del Chaco para poner en marcha una nueva inversión en dicha provincia. El presidente del Grupo Telefónica de Argentina, Luis Blasco, se reunió con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. En resistencia firmaron una carta de intención que selló la puesta en marcha del proyecto para implementar una plataforma de negocios y soluciones de logística a través de la empresa TeGestiona.